¡Suscríbete al canal! Venís a ver la obra y después de eso te empezás a divertir. Totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar cómo te trata Rosario, pero te estoy viendo con saco y me está dando calor a mí. Te voy a preguntar al revés, ¿cómo te está tratando el calor de Rosario? Ah, yo corro con ventajas porque puedo estar en una boda al mediodía de Black Tie y no transpirar. Le tendrías que preguntar cómo me trata el frío, ahí seguro que me va a ir muy mal. Totalmente envidiable de mi parte lo tuyo. Bueno, gracias. ¿Cómo llevan la obra en esta nueva plaza, en este nuevo lugar? Estamos súper contentos porque ya cumplimos un mes donde la gente viene y llena la sala a morir. Así que vamos por el segundo mes. En febrero estamos acá. Y lo más importante, como dijo la filósofa argentina Karina Gelinek, si nosotros nos divertimos, la gente también se va a divertir. Así que eso está aseguradísimo. Nosotros nos divertimos mucho. Ahora falta que la gente venga porque va a bailar, va a cantar. Así que tienen que participar de No Paramos de Triunfar. Viste que se rumoreaba, o está el mito de que el público rosarino es un público muy particular y muy exigente. ¿Cómo lo viviste? Viste que hay un lugar, Luthier habría obra acá, Sandro habría espectáculo acá. Dicen que el público rosario, que si te va bien en Rosario te va bien en todo el país. Bueno, me inhibe ese dato, igual ahora que lo sé, sobre todo hoy, que estoy un poco resfriado. Pero, bueno, no sé, yo no noté eso. Yo noté todas las noches que eran como muy amorosos y muy cálidos. No me di cuenta de eso. No sé si quería tener esa información ahora. Borramos, sí. Lo borramos, cancelamos. ¿Invitamos a la gente? Sí, por favor. Estamos acá en el City Center, No Paramos de Triunfar. Hay un elenco maravilloso. Cada una de las personas se destaca y brilla en su rol. Así que, por favor, los invito a que vengan a participar porque se van a perder la posibilidad de divertirse en Rosario, aquí en el City Center. Muchas gracias. Muchas gracias.